La renovación de Ettore Messina, el mercado de fichajes para equipos como Valencia Basket que busca tirador o para Vasconia y la figura de Juan Núñez la repasamos con Artau Pascual, que ha podido charlar con él y hablar de su futuro y de su evolución baloncestística dentro del Ratio Farul. ¡Vamos allá! Artau, ¿qué tal estamos? Bien, muy bien, con muchas ganas de debutar y nada, impaciente, me comentaste que tenías una gran comunidad, así que nada, va a ser un auténtico placer. Aquí ya estás viendo que está hasta Gerard por aquí, que lo conoces muy bien, dejando ya alguna pregunta en el aire. Has preguntado por Shannon Evans. Bueno, he visto que ha sido cortado por Beijing Ducks y ayer puso un tuit así medio raro, ¿no? Nos vemos en Sevilla, pero me refiero a qué va a hacer en Sevilla. No sé, no sé, no tengo muy claro yo qué va, pero si viene a España va a tener ofertas, ¿eh? Sí, bueno, es un jugador que ya a lo largo de los últimos años ha estado en rangos de mercado como muy amplios, ¿no? Y bueno, pues ahora, con las características añadidas no especiales de ser mercado de media temporada y tal, seguro que va a ser una pieza muy codiciada. Sí, y sobre todo siendo comunitarios, que te da mucho. O sea, vamos a ver dónde va. Tú, Gerard, ¿dónde le ves? Claro, es que le estoy viendo a Gerard que está poniendo el pensar en el Vasconia, pero yo no lo tengo muy claro. Bueno, al final, el perfil ese de Shannon Evans es un poco el tipo de jugador que, digamos, que equipos pequeños que necesitan encontrar un punto de inflexión en la temporada, un generador, digamos, que pueda suplir todas las carencias de manejo y de generación ofensiva que tenga un equipo, acaba firmando, ¿no? Un poco a lo Joe Tomasson en Granada la temporada pasada. Yo, cuando pienso en jugadores como Shannon Evans en este punto, pienso más en, es decir, si fuera quien se encarga de gestionar su carrera, en intentar tomar la apuesta de decir, vale, nos vamos a un mercado pequeño, intentar salvarlo y a tratar de posicionarnos para ir a un Euroleague o Eurocup la temporada siguiente, que no en tratar de ir a un mercado grande, intentando integrarte a una rotación que, en general, ya tendrá sus mecanismos o no te va a aceptar en un puesto de jerarquía muy alto, digamos. Sí, es que yo creo que la única opción así en ACB sería el Vasconia, pero eso, porque saliera a Chioce y pudiera llegar él. Pero, claro, tampoco es fácil, ¿eh? Ya lo vio el año pasado con Valencia, es que montarte un equipo en marcha no suele ser complicado, o sea, no suele ser fácil. Sí, claro, es eso. Y además, en un puesto con cosas tan específicas como las que pide Dusko, teniendo en cuenta también en este caso, que ya tienes a Marcus Howard, ¿no? Que es más ejecutor que Shannon Evans. Shannon Evans seguramente puede masar más, pero que al fin y al cabo ya se toma él las licencias defensivas que seguramente deberías darle también a un jugador como Marcus. Es difícil de encajar en este sentido, y lo que decías, Shannon ya conoce cómo funcionan estos mercados. Pues estuve en algo muy similar el año pasado como fue Valencia Basket, así que... Bueno, Artaul, que si la gente no lo tiene ubicado, la web es, ¿cómo es? Eurohubs. Pues no es Eurohubs, la gente puede caer en el error, ¿eh? Que también es una gran página web, ¿eh? Por supuesto. Pero ha hecho una entrevista muy especial, porque no es fácil lo que has conseguido, que es entrevistar a Juan Núñez, ¿eh? De verdad, mis dieces, ¿eh? Porque parece muy majo, pero no es una persona accesible a día de hoy. Sí, en este sentido, bueno, lo primero es que hay que dar las gracias a su entorno, que ha puesto muchísimas facilidades. Y realmente también el hecho de poder ir a Alemania a tratar de hacerla presencialmente sumó muchísimo. Juan además es un tipo que lo puso muy fácil para dar respuestas elaboradas, con mucha confianza y tal. Y nada, sinceramente fue un auténtico placer. Y además una cosa para la gente que se la haya leído, Eurohubs es un servicio de scouting, entonces digamos que no vivimos de mercado, de actualidad y tal. Una de las condiciones o retos que me autoimpuse fue hacer una entrevista sin mencionar ni Real Madrid ni NBA. Y hostia, lo logramos, no sale ni una vez. No, no, es verdad, es verdad, la he leído, sí, sí. No sale ni una vez en todo el texto. Es que eso tiene mucho mérito. Y yo creo que el jugador también percibe, esto lo digo muchas veces porque con el canal pasa, ¿no? En YouTube. Que tú vas con la intención de escuchar. Si él te quiere contar, a ver, si él te quiere contar las previsiones que tiene su futuro, tú no vas a ser de decirle, no, no, me lo cuentes esto. Pero tú vas tranquilo. Y yo creo que eso los jugadores lo perciben. Sí, además, ostras, a ver, sinceramente, para hacer esta entrevista nos inspiramos mucho en, bueno, en gente que hace contenido centrándose exclusivamente en el balón. A mí me interesaba mucho de Juan, sobre todo tratando también de abarcar el tipo de cosas que nosotros hacemos en Eurocops. Conocer su posición sobre su juego, la evaluación que él hace de sí mismo, dejarle hablar, ver cómo lee el juego. Y me dio la sensación, a mí no me gusta usar ese tópico de no parece que tenga 19 años o expresiones así, porque al final cada persona tiene su realidad. Pero sí me dio la sensación que te da un tipo de razonamientos que, digamos, otros grandes generadores, otros grandes bases, más veteranos, más establecidos en la liga, igual tampoco serían capaces de darte. En baloncesto, al menos, que es en lo que puedo valorar, me dio la sensación de ser una persona extremadamente inteligente. Bueno, es que la decisión que él toma, no sé cómo la ves tú, pero la de irse a Ul, estando en el Real Madrid, con el foco que tiene el Real Madrid, pues me parece arriesgada. Ahora la vemos y da muy bien y tal. Pero no era lo fácil irse a Ul. Claro, y además, ya no solo el cambio de realidad en las aspiraciones de ambos equipos, sino también el hecho de que, ostras, en Madrid Juan Núñez seguramente, con el talento que tiene y lo que él es, podría haber vivido muy tranquilo toda su carrera. Y más con el peso que tienen a día de hoy los cupos y la necesidad que va a tener el Madrid dentro de poco de empezar a moverse en este tema. Él le apuesta por salir de su zona de confort, apuesta por aprender una nueva lengua como es el alemán, apuesta por una nueva cultura, por una ciudad que tiene muchos menos atractivos que Madrid. En definitiva, es una apuesta estratégica a largo plazo que, seguramente, si no tuvieras la mente tan bien amueblada como él la tiene, no te habría salido bien. No, no, no. Totalmente, totalmente. Y la evolución está siendo clara. ¿Te ha dicho en qué aspectos tú le has visto que se está centrando más, me refiero de su juego, eh, hablo? Sí, él nos comentó, básicamente, y fue un tema que hablamos tanto en la entrevista como fuera, cuestión del tiro. Si tú vas a las instalaciones de Advanced Campus, de Ratiofarm, lo primero que te llama la atención es todas las herramientas que ponen a disposición del jugador. No son unas instalaciones especialmente grandes, pero han invertido en aparatos y ejercicios de tema cognitivo, de saber reconocer los mejores tiros en muy pocos, en lapsos de tiempo muy reducidos, ejercicios de estos de somar X puntos en determinados momentos, ordenadores que ayudan a los jugadores, y apuestan muchísimo por la tecnificación. Entonces, es un entorno maravilloso para que Juan pueda desarrollar el tiro en este sentido. Luego tienen un entrenador extraordinario con el que tuve la oportunidad de charlar, que es Jimmy Rhodes. O dices, ah, vale, pero dices el de desarrollo, vale, vale. Exacto, Jimmy Rhodes, que además es una persona que es muy de la confianza de los jugadores ahí, que también ha implementado sus ideas, las han comprado. Mi sensación es que, más allá de las horas que mete el jugador de por sí, que cuantitativamente las podría meter en cualquier puesto, el punto de confianza que le dan a Juan, no Juan, a cualquiera, y también la motivación, los resultados que pueden acabar apreciando a medio plazo, porque no tienen prisa para que sean resultados a corto plazo, son un motor buenísimo para que el jugador siga trabajando. A mí, bueno, y no sé si has visto, yo estuve en Berlín hace un mes y medio, casi dos meses, y me da sensación de que allí tienen un modelo de trabajo, digo en Alemania, un poco distinto a lo que tenemos aquí, porque Alba no es lo mismo, pero muy parecido. Me refiero, estuvimos además, estuvo en el canal Carlos Frade, hablamos un poco también de lo mismo, de pensar en el jugador, qué quiere evolucionar, qué quiere desarrollar. Ostras, es que eso para un jugador es un privilegio. Sí, y también al final, Alba en Euroliga tiene unas exigencias evidentemente más grandes. También, Ratefarme el año pasado ganó la Bundesliga, pero no tiene la obligación de ganar la Bundesliga este año, que sí la tiene Alba, por ejemplo. Pero sí que es verdad que seguramente son lo que más se asemeja a ese mismo planteamiento de Ulm, ¿no? Al final, la cultura baloncestística en Alemana es un movimiento bastante joven, digamos, en este sentido, entonces pueden enfocarlo de un modo distinto. Y claro, pues sí que es verdad que dentro de Alemania, pues jugadores que acaban fichando por Alba Berlín lo hacen porque disputan Euroliga, ¿no? El caso de, por ejemplo, Justin Bin, que me gustaría ponerlo en este sentido, pero lo hacen pensando también en cuál va a ser su próximo paso dentro de la propia Euroliga. Entonces es también esa idea del club trampolín, del club plataforma, ¿no? Obviamente ahí los jóvenes van a tener menos oportunidad, aunque vemos, por ejemplo, a Elia Rapiek o jugadores que han sido drafteados, siendo tomando un poquito a poco más protagonismo. Pero sí que la idea, sobre todo para jugadores de edad un poco más avanzada, que busquen situaciones mejores para el futuro, es esta. No van a ir por el dinero, al fin y al cabo. No, 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 está claro. Mira, hace una buena pregunta, Carlos Moss, para ti. Dice, ¿crees que el ejemplo debe ser Yago Dos Santos o más Kilian Hayes? Dice, me refiero a dar el paso Euroliga, estrella roja en este caso para el brasileño, o ir a la NBA. ¿Sobre Juan? La comparación con Yago es un poco injusta para Yago, porque al final hay, es decir, físicamente Juan es mejor, digamos, para NBA incluso que Yago, que Yago tiene unas limitaciones grandes. En el caso de Hayes, claro, es un muy buen paralelismo, porque al final Hayes es un jugador que ha sido formado en Ratiofarm, aunque bajo un paradigma distinto, porque gente que estuvo en el desarrollo de Kilian no fue gente que estuviera en, que esté ahora en el desarrollo de Juan, ¿no? Pero seguramente sea mejor, aunque es curioso que, esto Nachos lo sabrá mucho mejor que yo, pero Juan está en otra tesitura. Kilian Hayes, el próximo contrato que rasque en NBA, por lo que hemos podido ver hasta ahora, no lo va a arañar por el hecho de, por lo que haga con balón. Bueno, seguramente lo va a hacer por, bueno, por otras circunstancias, porque con Ivey y con Cunningham, sobre todo con el segundo, ahora ya rasca mucho menos balón. Entonces, se asemeja más al caso de Kilian, pero tampoco es exactamente esto, aunque están cortados por el mismo estilo, ¿eh? Formación en Ratiofarm, zurdos, problemas de desarrollo en el tiro similares durante bastante tiempo. Bases puros los dos, bases puros, claro. Sí, aunque ya te digo, yo creo que Juan es más moldeable en ataque que Kilian, ha llegado a este punto. Y ahora, ya un poco más fuera de la entrevista, que la tenéis, para poder leerla, ¿tú con qué sensación te quedas de él? De lo que estuviste, o sea, tú cuando sales llegas al hotel o llegas ya a casa y dices, ostras, no sé, el feeling tuyo de él, ¿no? Y que tú pienses en su cabeza, por la carrera le puedo ir por aquí, le puedo ir por allá, ¿tú qué sensación has tenido en lo personal? Mi sensación es que es un chico, sobre todo por la manera de hablar, por la normalidad con todo, y también por lo que me desprendió viéndole jugar en los dos partidos que le vi en directo. Yo antes había visto a Juan solo en formación, ¿vale? Es decir, en vivo, solo lo había visto en formación. Y en el sub-20 de julio fue la última vez que le vi en vivo. Pero me dio la sensación que es un chico que va a ser capaz siempre de ponerse al nivel de exigencia en el que esté la competición. Y esto me da mucha tranquilidad, tanto para el próximo paso que se dé si se da en Euroliga, como si se da en NBA. Es decir, creo que es un jugador que seguía muchísimo de la motivación y que si tiene esto, si tiene este componente de motivación, de ver el reto que está delante suyo, siempre va a estar al nivel de exigencia de esto. Al final, cuando ves a Juan, ves a un tío que juega muy tranquilo, habla muy tranquilo, confía muchísimo en sus posibilidades, pero al mismo tiempo esto no se convierte, digamos, en arrogancia como tal, sino que lo canaliza muy positivamente. Entonces, ya te digo, tengo la sensación de un tío que siempre va a estar a la altura del sitio donde esté. Es que lo que hizo en el Mundial, Artaud, no es fácil. O sea, me refiero a que te comes un marrón, muy bonito el marrón, pero de ser el sustituto de Ricky y eres el único base puro, porque Alberto no es un base, me refiero al organizador, y lo hace muy bien. Exacto. Y además, con un mensaje de Scariolo, digamos, a nivel táctico, que es el mismo mensaje que le da a todos los jugadores. Es decir, tú entras por el perfil de Ricky, es decir, entras, digamos, por las cualidades que tienes tú que se pueden asemejar con las de Ricky. No hay barreras en la rotación de, si te lo ganas, vas a jugar los minutos importantes esos del rol que le daría Ricky, pero si no, es un entrenador camaleórico. Es decir, puede encontrar otra forma, puede hacer un quinteto más alto, puede poner en la posición de base algo más defensivo, lo que sea. O sea, Juan se ganó la participación que tuvo por méritos propios, no solo por entrar, por hacer algo que nadie más podía hacer en ese equipo, que al final es verdad que por los perfiles de interiores que tenías, Will y compañía, pues necesitabas un base propositivo. Pero si no hubieras sabido responder en el resto de áreas, habría jugado otro tío. Sí, sí, totalmente. Oye, gracias Patabuca por regalar esas dos subs para Andros y para Inardena. Bueno, quiero preguntarte, aprovecho también para más cuestiones también de Euroliga, porque hay cosas que están muy bien y que están hablándose mucho. Por ejemplo, el caso de Valencia. Ayer compañeros de Standardland de Mark Smith, el tema de Kyle Guy que he visto alguno en el chat que también lo está poniendo por aquí. ¿Tú cómo lo ves? Si ahora te llamara Carbonell o te llamara alguien de Valencia y te dijera, ¿qué ficho? ¿Tú por dónde lo ves? ¿Los tiros? O no ficharías, que igual también es otra posibilidad. No, sí, sí ficharía y creo que es una plantilla que necesita un exterior más y seguramente lo gastaría en el 2, un 2 con anotación, digamos. Un perfil que tenga algo más con balón que lo que tiene Cassio Robertson, pero que al mismo tiempo sea muy fácil trasladarlo, digamos, a tener menos uso que un Chris Jones, que un Jovic, compañía. Es decir, creo que al final, incluso Xavi López Arostegui, que también puede asumir facciones de manejador, necesitan un tío que sea productivo eso, moviéndose tras pantallas, pudiendo generar, pero siendo más una cosa de movimiento que ningún otro ámbito. Es decir, no tan estacionado. Entonces iría a buscar esto. El mercado, bueno, los chicos esos de Panathinaikos, que parecía que estaban buscando salida, tanto Kyle Guy como incluso, se habló de Bildoza, me parecían buenos hombres. Puedes encontrar también otros jugadores de ese perfil en Euro Cup o en Champions League, que dentro de poco vayan a tener, digamos, flexibilidad contractual porque su equipo esté eliminado ya o lo que sea. Yo buscaría, pero buscaría ese perfil. Nombres ahora no te sé dar. El de Mark Smith que salió, sin duda me gusta, aunque creo que Mark Smith igual necesita más balón para poder trasladar su juego que el tipo de escolta que buscaría. Sí, que Kyle Guy, que Kyle Guy es el prototipo de recibir, no recibir lanzar como si fuera Jesse Carroll, pero sí, es cierto que es más tirador puro. Exactamente. Y además Kyle también, es decir, el año pasado ya te demostró que si no le pides que sea él quien gestione el ataque, sabe hacer cosas, sabe pasar saliendo en directo, sabe lidiar con los dos contra unos estos. Yo creo que Kyle Guy sería un muy buen perfil para ellos. Es que yo tengo las acciones más personales que se les atragan todo el tema de Loja de Harper, que es un muy buen jugador, pero yo creo que ellos esperaban otro. Y también a mí me ha sorprendido que fueran tan optimistas con Cassius Reverson. Me refiero, porque el salto de Obradoiro a jugar en ACB, o sea, en Euroliga, siendo ya un jugador, no me refiero, de 20 años, es que es muy complejo para él. Sí, imagino que ahí fueron a buscar más tema de encaje que otra cosa, ¿no? La inversión con Oseley y con Brandon Davis sería grande, entonces igual irían a buscar en Cassius Reverson un perfil que, sobre todo, que conociera la liga endesa y que, bueno, pues el techo fuera limitado, pero los diera un suelo que de momento, no sé si se lo está dando o no, que también pudieran esperarlo. Obviamente, cuando juegas competiciones tan exigentes como la liga, la Euroliga, y empiezas como empezaste, ¿no? Que parecía que puedes estar, que tienes una oportunidad de estar bien en el top 8 de Euroliga y, obviamente, pues tienes obligaciones competitivas claras en liga endesa. Igual notas que, no digo que Cassius Reverson se te quede corto para estar en la plantilla, pero igual sí que necesitabas algo más para el rol que tú tenías pensado darle a Cassius. Sí, 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 probablemente. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Porque también es cierto que sobre reaccionar, y muchas veces suelo decir que sobre reaccionar a cómo va la Euroliga es que te toca un calendario malo. Si le hubieran ganado al Madrid o al Barça, la película hubiera sido bien distinta y estuvieron a punto de ganar a los dos, vamos, en esa doble jornada de Euroliga. Pero es que esto es muy, es que la Euroliga está tan apretada, es que te puede ganar cualquiera. Sí, exactamente, y más esta temporada que, a excepción del Madrid, no hay un equipo, no hay equipos, digamos, que estén a años luz de otros. Es decir, todos tienen argumentos para poder ganar, incluso ahora de esas derrotas contra el Barça y Madrid. Es que Valencia ya ha ganado al Barça una vez en esa temporada también. Sí, sí, sí. Es que las diferencias son pequeñas, bueno, son más pequeñas que otros años, perdón. Sí, sí, totalmente, más allá del Madrid. Mira, del Vasconi, así contamos algo de actualidad, ha habido rueda de prensa de Dusko Ivanovic. Costello no va a jugar y la sensación que ha dado es que no tiene una torcedura simple que en una semana pueda estar. Vamos a ver en qué queda, ojalá pueda volver pronto. Pero claro, es que esto es una plantilla muy compleja porque está lo del tema del corte de Cris Chiozza. Jalifa Diop que no entra a jugar. ¿Tú cómo lo estás viendo? Un poco la configuración, lo que está haciendo Dusko, con lo que tiene, con lo que ha podido moverse el equipo, que es muy poco en el mercado ahora durante la temporada. Bueno, me parece que Dusko está haciendo el trabajo que ya sabemos que puede hacer, ¿no? De tratar de maximizar lo que tiene, siendo consciente también del techo que esa propuesta tiene. Y mi sensación es que básicamente el problema sigue estando. Hay más, ¿eh? Pero, por ejemplo, el del interior creo que si Califa Diop en algún momento se recupera, es un buen parche que tienen ahí dentro. Entonces, tampoco hay una gran necesidad de invertir ahí. Y el problema del 3 es que sí es un poco más estructural, ¿no? Pues la apuesta por Rob Cabo Poulos. Pero para mí, todo nace de que la solución de Chiotia en el 1, es decir, acelerada no se tomó porque trajo tiempo, ¿no? Tomar la decisión de quién fichabas y tal. Pero sí que es verdad que igual las opciones que te ofrecían en ese momento el mercado para un base, digamos, que te pudiera disputar la titularidad en Euroliga, bueno, pues era muy reducido. Y al final te has traído a un Chiotia que la línea de lo que hablábamos antes de Cassius Robertson, ¿no? ¿Nivel para estar en la plantilla lo tiene? Pues igual sí, pero para el rol para el que lo fichas, digamos, y más tratándose de un parche para sobrellevar una carencia que ya tenía esa plantilla, seguramente no le da. Lo que pasa es que, claro, al final las reglas del mercado en medio de la temporada, ya lo sabemos, son las que son. Sí, sí, no... Y ojo, eh, y perdón, Ibas Coría es un equipo que suele explotarlas bien. Pero claro, al final juegas con las cartas marcadas. Pues claro, o sea, salvo que seas el Fs, que aún así puede fichar, pues selección a uno, Mike Down, o Turu, tal. Sí, tienes que jugar un poco con eso. Lo que pasa es que aquí es cierto que, claro, todo el mundo decía, estamos esperando a noviembre. Es que el año pasado ficharon a Henry, claro, no es lo mismo. Y sobre todo porque no es lo mismo ya no solo como jugador, sino como realidad en la ciudad, ¿no? Que también tienes un factor a tener en cuenta. Claro, la gente dice, ¿ha merecido la pena esperar tanto por Chioza? Pues la realidad es que está jugando dos minutos por partido. Claro, es que es evidente que no. Exactamente. Es evidente. A ver ahora, yo se lo decía hoy a un compañero con el que he estado tomando un café, que yo no descarto ver mañana a Tadas de 5. Fíjate lo que te digo. No, no sería mala opción. Además, Tadas es un jugador que puede defender a tipos más grandes que él, porque básicamente por su valentía, por su capacidad de subir el tono físicamente siempre que haga falta, podría hacerlo. Y en unas circunstancias de bajo mínimo es que tienes que buscar cosas que te ayuden tácticamente y que también puntualmente, obviamente, ya más allá de contener al rival, te puedan ayudar también a maximizar tus virtudes. Pues bueno, pues jugar contadas en el 5 te puede permitir también tener más rapidez, poder jugar más contraataque con más jugadores capaces de hacer cosas abiertos. Sí, no sería mala opción como recurso puntual, obviamente. Como recurso, claro. No, no, Cochares era el titular. Preguntan por aquí, Diop siga out. Es que ha habido un momento de la pregunta hoy, en la rueda de prensa que a Dusko también, hay que entenderle. Le preguntan, claro, si la lesión de Costello, la posibilidad de que entre Jalí Fadiop. Y él hace como una medio sonrisa de, no está, porque es lógico, o sea, yo creo que algo, o sea, no está, porque es que si no hubiera jugado más minutos. Y claro, es que tácticamente Costello le daba tanto a Dusko en ese puesto de 5 que es que ni Jalí Fadiop en forma se lo iba a dar, porque es otro tipo de jugador, ni mejor ni peor, distinto. Sí, y también es verdad, estaba pensándolo ahora, es decir, puestos a buscar soluciones del tipo de la que mencionabas, Fenerbahce por el perfil de interiores que tiene, no es mal rival, porque por ejemplo a Salí le puedes hacer sufrir por fuera. Claro, Itada se te puede poner de cara y jugarte así desde fuera. El otro día probó Dani Díez, Mone, que Itada es a la vez, que también te puede volver un poco loco al equipo rival. Bueno, Dusko para eso es el mejor, ¿eh? O sea, yo en esto sí que no tengo muchas dudas, en parches, en guerra es el mejor para eso. Otra cosa que te dé para... Ya no solo en eso, sino también en hacer que el jugador se crea la solución que le vas a dar, es decir, por surrealista que parezca a veces. No, no, lo de Cody Miller-McIntyre, no sé si tú le ves una, tú que le has seguido mucho también, ¿no? Es un nivel inesperado. Yo digo que es el siguiente Polonara, en el sentido de que le va a hacer millonario, vamos. Sí, es una buena opción. Yo no era un gran fan de la firma de Cody Miller-McIntyre, pero eso obviamente es una realidad que le está sacando un jugo tremendo. Es que si yo, yo le decía la broma en la radio, le decía, si yo fuera la gente, según fichó a Dusko, si yo fuera la gente de Cody, le diría, Cody, todo lo que te diga, tú dile que sí. Y tú no digas nada, solo entrena, porque te va a ir bien en la vida, nos va a ir bien a los dos. Y yo creo que le está yendo muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Otro de los temas que te quiero preguntar es lo de Tore Messina. ¿Qué sensación tienes tú con Messina? Renovado 2026, que ayer la gente me decía, haz directo para hablar de Messina. Y yo, hombre, a ver, tampoco es como para hacer eso, pero la verdad que es súper raro, o cuesta mucho entender desde el prisma, ¿no? Desde España, lo que está pasando con Messina. Al final, Messina tiene una autoridad en Milán que seguramente ningún otro entrenador tenga, también te digo, en otros puestos. Para mí es una de esas renovaciones que lo puede significar todo y al mismo tiempo puede significar nada. Porque Messina también es la primera persona consciente de que Milán no puede darle la confianza que sea, pero que él habrá un momento que va a tener que rendir cuentas, ya no con el club, sino también lo que tiene tener esas autoridades consigo mismo. Entonces, él también debe valorar con especial sinceridad la fuerza con la que se vea él para revertir la situación y la fuerza con la que, bueno, y también, obviamente, pues los resultados que esté dando por más que lo que sea que él crea. Entonces, para mí es una, también te digo, para mí es una plantilla que con dos ajustes, que es una remodelación del juego interior en cuanto vuelva Mirotic, digamos, devolverlo todo un poco más a la realidad que le toca. Con Mirotic jugando ya de full time al cuadro y algunos minutos al cinco y, bueno, y cincos más reales y un fichaje en el uno, que es algo que, bueno, por lo que leo seguro que van a hacer en algún punto, puede arreglarse muchísimo. El año pasado Milano tuvo una historia similar, acabó la temporada bien tras un inicio muy errático. El problema que tiene la competición de la Euroliga es que no perdona y en Liga Italiana tampoco están ahora mismo en una dinámica excelente, ¿no? Que digamos, pero vamos, yo creo que tienen la, una vez fichen el base, el base probablemente tengan la solución a su alcance realmente. Yo creo que su ventana va a ser cuando acaba la primera, o sea, la última jornada de la primera vuelta y la segunda, que es donde van a poder mover a pangos y poder fichar un jugador. Ellos ficharon a Napier, si no recuerdo mal, yo creo que la tercera semana de enero, una cosa así. Y es cuando ya cogen la velocidad crucero, porque Napier es un jugadorazo, vamos. Sí, puede darse una circunstancia similar y también la suerte que tienen es que al final hay muchos, es decir, hay una amalgama de equipos ahí muy juntos en la clasificación de Euroliga. No hay grandes distancias aún, hay como 13 equipos igual que pueden clasificarse todos. Así que digamos que han perdido el margen para estar en la pomada por la parte de arriba, pero realmente la zona de play-in sigue muy viva. No, no, totalmente. Es que yo creo que lo de la zona de play-in le va a salvar la temporada a más de uno y a más de dos. Sí, no, y ya no solo clubes, sino también la credibilidad de entrenadores, que mientras hay vida y esperanza van a seguir. Por cierto, ahora que has hecho los entrenadores, que el otro día decían, no, muy brutal, ostras, Andrea Trincheri no va a encontrar equipo, es que está en Alemania también, de momento está sin equipo. Me parece, de esas cosas rarísimas está comentando partidos en televisión, pero me parece muy raro que no haya encontrado todavía un destino. Sí, también es verdad que es una temporada, por cómo están los equipos y el tipo de mercado que ha habido en Neuroliga, que es difícil meterse en equipo, es decir, por la inestabilidad que pueden tener algunos plantillas y que son proyectos al final hechos con muchos jugadores en circunstancias muy particulares, no es el mejor año si eres un entrenador contrastado para meterte en según qué situaciones. Entonces, no me sorprendería si Trincheri ha tenido alguna opción, la ha rechazado por lo que sea y espera el año que viene a poder meterse en verano en algún proyecto y hacer su equipo de autor con un mercado más reconocible de Euroliga, porque lo que hemos visto este verano ha sido muy raro. Ya, es verdad, tienes razón. Claro, tú estás muy cerca también del mercado, con los servicios también que ofrece. Es que ha sido un año difícil de explicar, porque ha habido mucho jugador NBA que ha venido pero que tampoco ha rendido mucho. Todavía lo del mercado ruso también creo que sigue condicionando un poco. No sé, es un poco extraño, es verdad. Sí, no, y mi sensación es que Trincheri necesita jugadores en los que él confíe mucho, es decir, que sean apuestas suyas y poder llevarlas de menos a más a lo largo de la temporada. Y ahora ya en este punto es difícil que se dé el caso. Es que el año pasado, sí, el año pasado, creo que tenía siete u ocho jugadores que él ya había entrenado. Es que yo me acuerdo que yo lo miraba y digo, este me suena a esta... Es que era una pasada, claro. Es que él es muy especial, muy especial, en todos los sentidos. Sí, y ya no solo la... Es bidireccional, es decir, ya no es solo lo que él tenga con los jugadores, sino también el margen que tenga para construir química feeling de los jugadores con él. Porque también es un técnico que, digamos, su forma de transmitir las cosas es muy peculiar. Sí, sí, sí. Costas Basileadis lo tuvo en Grecia y me habló muy bien de él. Y él es cierto que un compañero, Nacho Mendaza, compañero y amigo del canal, le entrevistó para Gigantes. Y él, por ejemplo, sí que habló de venir a España. Claro, pero venir a España son los cuatro equipos donde tiene opciones de venir, ¿no? Y, claro, es que él ha tenido contextos muy diferentes a lo que podría tener aquí. Yo, de hecho, hubo un momento que digo, igual el Vascones se lo piensa. Pero, claro, también es cierto que coger la mitad de temporada puede ser que para él no sea la mejor opción, es verdad. Yo tampoco lo había parado en eso. Sí, no, exactamente. Y además un Vascones que tenía defectos estructurales o problemas estructurales en posiciones que para él son muy claves. La del base, sin ir más lejos, incluso la del 5. Sí, sí, claro. Oye, para ir cerrando, ¿qué cosas te llama la atención esta Euroliga? Jornada doble, que empieza hoy, por cierto. Aparte vamos a tener con la Procap y todo. ¿Qué equipos te están gustando? ¿Tú estás siguiendo así en lo personal? Mira, básicamente he tratado de ver algunos partidos de Virtus. Sobre todo también la semana pasada tuve la oportunidad de verlos en directo. Ganas de ver, por ejemplo, a Isaiah Cordinia, que no tuvo su mejor día. Seguramente esta semana tengo marcado el partido para ver otra vez entre Virtus y Barça mañana. Y después otro equipo que me apetece mucho ver, que aún no ha cogido la continuidad, pero en mi ranking personal digamos que son el segundo mejor equipo de la Euroliga y creo que tienen capacidad para hacer un muy largo recorrido, es Partizan, que tiene un jugador que me fascina, que es PJ Dozier, que tengo muchísima confianza en lo que puede hacer en Euroliga. Básicamente porque me parece un jugador NBA, sobre todo previo a la lesión. Y vamos, seguro que también voy a ver esta semana el Partizan Mónaco. Buah, es que no va a jugar Kaminsky, por cierto, he leído que no iba a jugar Kaminsky. Claro, es que lo de Partizan a todo nos pasa, que se nos va el ojillo a verle siempre también, a ver qué son los trucos que se inventa Celco. Que también le falta porcito a un jugador por llegar, que yo creo que va a fichar. Sí, mi sensación con Partizan es de tranquilidad, es decir, Celco está intentando ensamblar piezas, es un entrenador que sabe gestionar muy bien también las temporadas regulares. Entonces, cuando tengan que estar a tope, van a estarlo. Ahora estamos viendo eso, ¿no? Un poco de inconsistencia en los resultados, alguna derrota inesperada. La lesión de Panther, ¿eh? La lesión de Panther también afecta. Exacto. Pero vamos, no me parece que tengan... Es decir, creo que es uno de los equipos con menos problemas graves de toda la competición. Y es que no te da la sensación de que a ellos les dé igual... Les dé igual, ¿eh? Ser segundo, ¿qué es esto? Sí, 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 exactamente. Es que al final, a ver, obviamente mejor meterte en factor cancha, ¿no? Pero tanto por argumentos de la plantilla como por el tono de juego y automatismos que deberían acabar cogiendo y las superioridades tácticas que por el perfil de jugadores tienen van a sumar por encima de la mayoría de equipos Euroliga. Sí que es un poco, ¿no? Es equipo que más que... Es decir, que más que temer a alguien van a temerle a él si todo va bien. Entonces, yo creo que vamos a ver seguramente más de un equipo echando cuentas por el tema de no acabar encontrándose con Partizán a poder ser. Es que lo del año pasado pues ya lo vimos. Porque pasó lo que pasó y sé que luego era igual un 3-0 hubiera sido perfectamente contra el Real Madrid. Aunque luego acabó siendo el Real Madrid campeón de Europa, ¿eh? Eliminando al Partizán. Oye, te iba a preguntar. ¿Has dicho que ves muchos partidos en directo? Claro, por tu trabajo te mueves mucho, ¿no? Para ver... Por cómo es tu día a día. Claro, ya estamos aquí acostumbrados a muchos periodistas, pero tú también te dedicas a esa parte, ¿no? Del scout que me parece súper interesante. ¿Cómo es? Te mueves mucho, ves mucho partido en casa, mucha relación con clubes... ¿Cómo va todo? Bueno, a ver. Partidos que veo en directo presencialmente, aparte de alguno de Euroliga, Eurocup, Liga, Andes, tal... Son básicamente partidos de formación. Nosotros en Eurocops nos ocupamos de proveer servicio a las universidades de Estados Unidos. Entonces, nuestra mayor prioridad es tener cubiertas las edades de los jugadores que son opciones reales para ellos, incluso para algún high school. Y digamos que mi oportunidad de ver baloncesto senior se rige muy por el diferido, ¿no? A día de hoy, gracias a Dios, tenemos cosas como Synergy, Instat y tal, que nos facilitan mucho el trabajo. Entonces, es mi manera principal de seguir Euroliga, Eurocup, como aficionado. Y vamos, luego eso, cuando vas a los partidos también tienes la oportunidad de establecer relaciones, ya sea con gente dentro de los clubes, ya sea con agentes, otros scouts que estén en la grada. Digamos que al final de lo que nos ocupamos es esto. Pero sí, la cantidad de partidos que veo, imagino que como cualquier fanático del baloncesto, es muy grande y mayormente en diferido. Pero has dicho un detalle muy importante, que yo lo he percibido también este año, es que hemos viajado mucho con el canal, el estar en los sitios y ser una persona, pues que tú estás haciendo tu trabajo, obviamente, pero que lo haces desde la tranquilidad o la normalidad o tal, eso también te permite conocer gente que no hubieras pensado que conocerías. O tener la relación con gente que dices, ostras, tengo muy buen trato con ellos. Ya no digo de negocio, que también, esto es otra historia, pero incluso personal, que eso está muy guay. Sí, de hecho, una de las cosas que más he podido apreciar desde que pude empezar a viajar con el baloncesto, y en general también empezar a viajar en mi vida, porque obviamente, como cualquier persona, no solía moverme con la frecuencia con la que me muevo ahora, es la facilidad que te da el baloncesto también para conocer a gente de culturas muy distintas. Y esto es otra cosa que enriquece mucho este mundo. Conoces a gente que, obviamente, tenéis una misma motivación para estar en los puestos, pero que venís todos de lugares distintos, con una forma de entender las cosas muy variada, y para mí esta es otra de las magias que tiene esto. Oye, mira, para terminar, hacer una buena pregunta. Yo, además, lo he grabado en un vídeo hace poco. Pregunta por un jugador en concreto. Vas a la Bagayoko, que tú que dices que trabajas tema de formación, te pregunta por aquí J. Navarro. ¿Se sabe algo? Todavía no se ha vuelto a jugar. No, Bagayoko se está recuperando aún de la lesión, está sin equipo, no sé si va a volver a jugar en toda esta temporada. En cualquier caso, es bueno no perder la perspectiva de las cosas. Bagayoko está en el último año de junior aún. Es que es impresionante. Sí, es que fue un fenómeno tremendo el suyo. Y la recuperación está yendo bien, está yendo favorablemente. No deberíamos perderle de vista para los próximos mercados. Es que olvidamos a veces que es un 2006 y su caso es muy loco. Yo sí, es que nosotros en el canal tenemos una asociación con Gerard, no sé si has visto alguna vez, que jugamos a lucubrar nombres para equipos. Y yo intenté decir que Bagayoko para el Vasconia estaría muy bien, porque además es cupo. Esto es otro tema. Es que es un jugadorazo. O sea, si se recupera bien, es un jugadorazo. Sí, de hecho no me extrañaría que Bagayoko hubiera estado en la agenda en verano de... Seguro que equipos se interesaron por él, tipo Valencia, tipo Vasconia, tipo Juventud. Por el simple hecho de que es un valor, tanto por el rédito que le pueda sacar en cancha sin una presa excesiva para que vuelva, es decir, que pueda recuperarse bien y tal, como también por el rédito económico que le pueda sacar en un futuro. ¿Qué problema hay? Que claro, si ahora tú eres un equipo de este perfil, aunque Bagayoko esté recuperado, digamos, que tenga el alta médica y el alta deportiva, tampoco te la vas a jugar y meterle en rotación ahora. Es decir, requiere de un contexto ultra específico Bagayoko, porque en caso que pudiera volver antes de acabar la temporada, digamos, tampoco va a ser un jugador que a un equipo con exigencias, digamos, de doble competición te pueda sumar semanalmente. Y en el caso de ir a un equipo de tabla baja, digamos, tampoco va a ser el tipo de fichaje que te pueda dar muchísimo. A Palencia no le daría la vida, sí, por poner un ejemplo. A Palencia no sería la solución. No, bueno, o igual sí, pero es una moneda al aire, porque no sabes cómo va a responder. Sí, eso es, pero eso es, no te va a salir... Yo te entiendo. O sea, casi sería mejor ficharlo y tenerlo cedido en el plata o en el vinculado para que coja a ritmo y ya en la 24-25 ponerlo a jugar. Sí, sí, yo lo entiendo. Claro, no es un jugador que lo puedas fichar ahora para que te saque de pobre. Totalmente, totalmente, sí, sí. Oye, la última, que no te ruego mucho más de tiempo. Dice, Artau, ¿qué proyectos interesantes ves en la cantera de Unicaja? Es que aquí la gente está muy ilusionada. Aparte de Mario, que entiendo que es el número uno. Bueno, voy a ser bastante previsible, creo. Guillermo del Pino fue un auténtico jugadorazo en el sub-16. Ya lo vimos, capacidad de creación de tiros súper buena y, vamos, una respuesta a la exigencia tremenda. A mí me parece que es uno de los exteriores más distintos que tiene el baloncesto español en formación. Luego me quedo con otro chico, que ya lo vimos en pretemporada, que no ha estado, digamos, en radar FEP últimamente, pero que yo no le perdería el ojo, que es Álvaro Mena, 2005, que ahora está cedido. Pero, vamos, es un base súper competidor, muy buenas piernas, defiende de lujo. Además, sí, tiene un puntito de liderazgo así muy similar también al que tiene Mario. A mí me parece un jugador que va a ser accedido por años. Qué alegría, de todas maneras, que Unicaja vuelva a tener esto y que lo pueda usar. Ahora que vemos a Bernie, a cabezas como un poco, bueno, como embajadores del club, mola mucho que tengan otra vez esos jugadores para ayudar. Sí, exactamente. Es algo que también suma muchísimo. A mí lo que más me gusta también es que teniendo un técnico como Ivonne, tienen a alguien con sensibilidad para entender las necesidades de estos jugadores y que enseguida que se lo permitan las circunstancias, va a dar más salida a jugadores como Mario, sin ninguna duda, absolutamente. Totalmente. Bueno, lo has pasado bien, Artado. ¿Ha estado a gusto? Lo he pasado muy bien. Tenía ganas de hablar de Euroliga, sobre todo. Es algo que, bueno, lo hago con mis amigos, evidentemente, pero no tengo la oportunidad habitual de hacerlo porque estoy centrado en otras cosas. Y nada, me lo he pasado muy bien. Ya me comentaste eso, lo que te decía al principio. Tenía ganas de comprobar la comunidad y me ha gustado. Quedas invitadísimo para cuando quieras pasarte de vez en cuando para charlar de... Ese es el tono. La siguiente vez te preguntaré por comida, que es otra cosa que aquí hacemos mucho, que nos gusta más que el baloncesto. Bueno, de lujo. Bueno, si me permite, os voy a decir que si vais a Alemania no tengáis inquietudes culturales sobre la comida de Alemana porque no hay nada. No, yo estuve en Berlín y es... A ver, yo creo que es accesible, me refiero, que más o menos te puede gustar todo, pero no es para llamar a casa y decir que has comido muy bien, ¿no? A mí me pareció. Bueno, depende. Es decir, hay restaurantes italianos, hay cocina... Sí, pero eso, pero alemán, alemán. Comida autóctona no vas a encontrar nada especialmente rico, digamos. ¿Pero has estado en Lituania, por ejemplo? Tenía que estar el año pasado por la Final Four, pero al final no fui porque fue un compañero mío de Eurohoax. Yo me quedé porque tenía otras prioridades aquí, exámenes de la universidad. Y así que no estuve en Lituania. O sea, yo te recomiendo Lituania encarecidamente, pero por comer no. ¿Por comer no? No. Para que te hagas una idea, comimos en un georgiano. O sea, y probé la comida lituana también, ¿eh? La probé. O sea, yo como de todo. Soy una persona de buen comer. Pero no le pillo el truco a... Para mí, la alemana le supera a la comida lituana. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Me gustaría ir a Lituania pronto. Merece mucho la pena, ¿eh? En serio, me flipó. La Final Four estuvo muy bien. Pero yo creo que ir allí un viernes de partido, o léga, tiene que ser... Tiene que ser una locura. O sea, tiene que molar mucho. Y luego eso, ver más cosas, ¿no? Pero verles ahí... Además que el rollo de que todos les flipe el baloncesto y que vayan todos por la calle vestidos con camisas de zariz, mola mucho. Porque no se da aquí en España. O sea, no es lo habitual. No sé, Belgrado no ha estado. Pero aquí en España lo puedes ver con el fútbol, ¿no? Con el Real Madrid, el Barça, el Athletic. Yo creo también en Bilbao, la Real seguramente. O en Sevilla. O sea, y no conozco esa realidad. Pero esto en Lituania me flipó. Niños, padres, madres, abuelos, todo el mundo. Y eso está bueno. Sí, no. Es el factor cultural también a la... Ostras, países en los que he estado últimamente. Por ejemplo, la diferencia entre estar viendo baloncesto en Serbia, incluso por el sub-18, que obviamente estaba todo el pueblo, bueno, todo el país volcado con la selección. Y el hecho de estar, por ejemplo, en Macedonia del Norte, cuando estuve en agosto para el sub-16. Es decir, la diferencia también es tremenda. Ya incluso en baloncesto formativo, ya te digo, no solo en el pabellón, sino también fuera, el ambiente que se da, incluso cosas tan tontas, ¿no? Como el hecho de que pudiera... Bueno, que no se podía conseguir entradas. Si es algún padre de la selección española, te lo podrá contar precisamente para el sub-18 sirio. Porque estaban... Bueno, porque había... No sé si calificarlo como mafia, pero evidentemente legal no era. Ya tú llegabas a las 8 de la mañana a los stands y ya no había entradas disponibles para el último turno incluso. Y después, obviamente, y en otros países, pues casi que te las podían regalar las entradas. Es decir, el factor cultural en Lituania tiene que ser un espectáculo. No, no, espectáculo. Nosotros tuvimos que ver un partido del Zarri, que está en el canal además publicado, en un polideportivo normalito, que juega cualquier equipo de Primera Nacional y lo tenían lleno con cheerleaders, con murales. Bueno, esta gente está claro que lo vive claramente. Lujazo, ¿eh, Artau? Invitado quedas. Subiremos la charla, por supuesto, a YouTube. Y nada, que vaya muy bien. Disfruta del ponte, lo que se pueda. Un placer. Es hombre, toca minicopa. ¡Ah, es verdad! ¿Pero vas a la minicopa? Sí, voy a ir mañana y pasado y el viernes ya vuelvo. Bueno, no está mal. No está mal. Es buen plan también. No es mal sitio tampoco. Es un buen sitio para disfrutar. Así que un abrazo enorme. Cuídate. Venga. Hasta luego. Chau. 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 Chau.